Bienvenidos a este pequeño video donde relataré todo lo que se refiere al inframundo de la saga de Hades No solamente mencionando cada una de las prisiones de esta saga, sino también partes importantes en dicho lugar Empecemos por la puerta del infierno, Seiya y el caballero de Andrómeda Shon se encuentran con una puerta que trae un mensaje para quienes entren al inframundo Este mensaje dice, aquel que entre aquí debe abandonar toda esperanza Se encuentra esta desalentadora leyenda para todo que quiera entrar al inframundo El río Aqueronte, es uno de los ríos del infierno, aquellos muertos que no son trasladados por el barco se quedan a la orilla del río sufriendo eternamente O en su desesperación tratan de cruzar hundiéndose en las gélidas aguas del río, perdiéndose y lamentándose en esta dura eternidad Primera prisión, este lugar donde se encuentra el palacio del juicio Los pecadores que lleguen son juzgados y las mentiras son descubiertas al instante Este lugar está custodiado por el espectro y juez del infierno, Minos de Grifo En su momento, durante la saga clásica de Hades, quien se encargaría de cubrir a Minos sería Lune de Balro El Valle Oscuro del Viento, este lugar comunica la primera prisión del inframundo con la segunda prisión Consta de un puente con dos espacios circulares en cada extremo, que comunica las primeras prisiones Los reos enamorados sufrirán eternamente los vientos negros de esta zona Segunda prisión, posee una entrada con decoración egipcia A su alrededor, se aprecia ruinas y rocas, columnas caídas entre estas La entrada en sí es una muralla alta, a la que se accede por una larga y angosta escalera Al llegar a la puerta podemos observar cuatro enormes estatuas de faraones sentados Aquí se castigan a los avaros, quienes son golpeados por una lluvia helada Y devorados por el terrible perro del inframundo de tres cabezas, Cerbero Este lugar es custodiado por el espectro faraó de Esfinge Este espectro no es el único residente de dicha prisión Al entrar se puede sentir un olor muy fuerte de Cerbero Que hace pagar a los condenados que fracasan en esta prisión devorándolos Campo de Flores Este lugar se encuentra también en la segunda prisión en la parte trasera Es un lugar en el inframundo donde crecen hermosas flores Es un campo cubierto de césped verde y hermosas flores de colores blancas, rosas y amarillas En dicho lugar, en la serie, se encuentra convertida en piedra Eurydice o Eurydice Aquella que fue la enamorada de Orfeo, el caballero de plata de Lira Tercera prisión La gruta de la tercera prisión Es un camino de tierra ladeado de dos altos muros de roca Mezquinos y malgastadores son castigados en esta prisión Ellos rodarán piedras eternamente como peso por sus pecados Este lugar es custodiado por los espectros Rock de Golem e Iván de Troll Cuarta prisión El pantano de la oscuridad de la cuarta prisión es en realidad un gran valle cubierto con montañas oscuras Y bañadas por las aguas de la laguna de Stigia En esta prisión se castiga a aquellos que sufrieron de ira y desolación Este lugar es custodiado por el espectro Flejias de Licaon Quinta prisión Es un terreno pequeño con montañas de rocas oscurecidas y cubiertas de tumbas hechas por bloques de piedra En donde aquellos que no han cumplido con las enseñanzas divinas sufrirán por siempre en las tumbas ardientes de este lugar Custodiado por el espectro están de escarabajo mortal Sexta prisión Está compuesta de tres valles En el primer valle hay un estanque de sangre hirviente Donde son precipitados y quemados aquellos culpables de ser violentos hacia los demás Y aquellos que han herido a otros e hicieron brotar su sangre En este lugar fue tratado de enviar sella de Pegaso por Lune de Balrog Pero fue rescatado por Sean de Andromeda Segundo valle En el segundo valle hay un bosque infernal en el que caen aquellos que se han suicidado Tercer valle En el tercer valle hay un desierto ardiente en el que caen aquellos que fueron depravados sexuales La gran cascada de sangre La gran cascada de sangre es una gran cascada que conecta a la séptima prisión con la sexta prisión Se alimenta de las lágrimas de todos difuntos que yacen en el inframundo Este lugar lo podemos apreciar solamente en el manga y el anime Se enseña de Los Kambas Nombre original Esta cascada de sangre la podemos apreciar cuando Tenma de Pegaso cae al inframundo Y es enfrentado por Asmita de Virgo Sauce del Infierno En el infierno existe un sauce que se alimenta de la sangre procediente de la gran cascada Es la única forma de vida en el infierno Y se debe a la existencia del octavo sentido Este árbol produce unos frutos cuyos minerales son opuestos a las afuris de los espectros de Hades Estos frutos pueden capturar el alma y el corazón de aquellos protegidos por las afuris Fue utilizado en la serie de Saint Seiya de Los Kambas Para crear un rosario de un total de 108 cuentas Estas 108 cuentas serían los 108 espectros del ejército de Hades En el cual Asmita de Virgo se encargaría de quitarle su inmortalidad Capturando su alma en dicho rosario Sin embargo, Shaka de Virgo en la serie clásica Utiliza dicho rosario no solamente para verificar que espectros han sido destruidos y asesinados Adicionalmente, de que Shaka en su momento menciona que ningún espectro posee vida eterna Es posible que este rosario permita que los espectros no sean inmortales Tanto en la serie clásica como en El lienzo perdido Séptima prisión Se trata de la cárcel infernal más grande de todo el inframundo Es aquí donde los culpables de fraude, robo o corrupción durante sus vidas son aprisionados Son calcinados por brea hirviente Octava prisión También conocida o llamada Cositos Consta de cuatro esferas o círculos Que son Caína Ptolomea Antolena Y Yudeca Hablemos primero de Caína Caína es la primera esfera del infierno helado Del templo de Cositos Este templo pertenece a Radamantis de Wyvern Es un templo o mansión posiblemente hogar de los espectros Posee una cúpula adornada de una estatua de Wyvern Mitológico en el que se basa la safuris de Radamantis de Wyvern Antenora Es la segunda esfera del infierno de la octava prisión Este templo pertenece a Ayacos de Garuda Donde aparte en la parte superior del techo aparece la figura de Garuda Animal que se basa la safuris de Ayacos Ptolomea Es la tercera esfera de Cositos Su guardián es el juez del infierno Minos de Grifo El templo se encuentra encima de la base alta de piedra Por lo que accede por medio de una escalera Sus lados se encuentran en una estatua de Grifo Con sus alas abiertas Yudeca Es el último de los círculos del infierno helado En él reside el dios Hades Dios del inframundo y Pandora Comandante del ejército de espectros El palacio del dios es un edificio en el más puro estilo griego Es el último edificio del infierno en Yudeca Es en donde se encuentra el templo de Hades Y donde Pandora invita a los tres jueces del inframundo Para escuchar la música de Orfeo de Lyra Desde aquí Hades reina como emperador de las tinieblas Y le da órdenes a los espectros a través de Pandora La comandante de su armada Pues el dios solo se muestra muy raramente en Yudeca Es la última parte del infierno Antes de los celícios Considerado como el punto terminal del infierno Siendo el lugar más profundo Y con altitud más baja del inframundo Ahora hablemos de Cositos Cositos es donde son lanzados enteramente Y atrapados los peores blasfemos Los culpables de traición divina Y aquellos que se han revelado, conspirado O se han opuesto contra los dioses Y sobre todo contra el dios Hades Lo que en su mano sería el mayor de los pecados Según Masami Kurumada Este lugar es protegido por el espectro Valentine de Arpía Aquí caen y yacen todos los caballeros Que cayeron en combates En las distintas guerras santas contra Hades Sus cuerpos son abandonados En una gran extensión de hielo En la cual se hunden totalmente Y solamente permanecen sus rostros Emergiendo desde el hielo Los cuales son torturados Con las ventiscas heladas de dicho lugar Y azotando su piel de manera eterna Muro de los Lamentos Dentro del trono al final de Yudeca Encubierto tras una cortina negra Está el inestructible Muro de los Lamentos Marcado con esfigies de himnos y tánatos Es el Muro de la Desesperanza Para los simples mortales Pues solo los dioses pueden cruzarlo Y es la última frontera Que marca el límite máximo de Hades Y que solamente el radio del sol puede perforar Nishaka, el hombre más cercano a Dios Consiguió derribar este impenetrable muro La dimensión espacial temporal paralela Que existe entre el muro y los campos helicios El paraíso de los dioses Se encuentra cruzando el muro Este muro permaneció intacto desde tiempos mitológicos Y finalmente sería destruido Durante la última guerra santa Cuando los doce caballeros orados Reunieron su cosmos Y se sacrificaron para recrear La brillante luz del sol Y finalmente existen otros dos templos adicionales En el universo de los caballeros zodíaco Y también en lo que sería el inframundo El primero se llama Templo de Atavaca El Templo de Atavaca Es donde vive el espectro Atavaca Posee un templo en un lugar del inframundo Que todavía se desconoce Dicho templo posee una estructura parecida A lo que poseen los templos budistas Que se encuentran en Japón Y por último tenemos la prisión En la cercanía de la colina de Yomotsu Se encuentra una prisión Para las almas protegidas por Fyodor de Mandragora Esta prisión la podemos apreciar En la serie de Saint Seiya de los Kambas Los guerreros del zodíaco El lienzo perdido Donde es aprisionado Tenma de Pegaso Ya que no logra llegar a la colina de Yomotsu Por culpa de la pulsera de flores Esperemos que este video haya sido de tu agrado Donde analizamos todo lo que serían Las partes del inframundo Que se encuentran en la serie de los caballeros del zodíaco Eso ha sido todo de momento Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!